Con todo, con todo, venga. Es que la audiencia fue yo cuando revisas. En esta ocasión, si sus compañeras necesitan que les ayuden a balancearse, Kelvin, Kelvin. Lo escucho, que va. Si sus compañeras necesitan apoyo en el balanceo, les pueden ayudar en esta ocasión. Va. Ok. A Manelic y a Gisela. Ok. ¿Vos a aventarlos? Vale. Sin pujar. Entonces. Diez minutos, no te desesperes y meter y meter. Tú, pum, trata de meter cada una y ya. ¿Cómo? Deja el codo y con escalientas. Que no quede esta... No, no. No, así. Así. O sea, quédate bien cómoda. Así. Acuérdate que con el velcro, si quedas muy enfrente, no te va a dar chance de... ¿Ya tienen los 30 balones? Tienes un poquito más para atrás. ¿Ya tienen los 30 balones? Sí, Gisela. Es que si está muy atrás... Ok, atentos, por favor. Así está bien. Así. Entonces, cuando vengas, agarras, no tires de una. Regresas y cuando vayas a ese momento otra vez, tiras. Que vayas más un poquito. Qué facilito. No tires tan recto. Ok, tome en posición, por favor. Prevenidos. Listo. ¿Te doy un empujón? Yo gané medallas. Pero para apoyarte. Prevenidos. ¿Listos? Dale. Venga, eh. Con todo, con cuidado, igual. Tienes que estar aquí. Voy a dar dos. Ok. Dale, dale tú a... Hacia frente, atrás y al frente. ¿Listos? Ya sí ves. Comenzamos el segundo periodo. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ahora! Eso no. No. Eso, Manelic. Tranquila. ¿Le estás vuelo, Manelic? Eso, Manelic, está cerca. Bien, Gigi, por ahí. Bien, Gigi. Vamos, Manelic, está cerca. Lo vas a lograr, lo vas a lograr. Vamos, Gisela. Vamos, suavecito, suavecito. Al centro, al centro. Más de allí. Al centro. Y ve. Dale, ahí. Eso. A la cámara, donde está la cámara. Ahí, suavecito. Eso. Bien, Gigi, Gigi. ¡Bien, Gigi! Eso, 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 eso. Más de allí. Dos, dos, tres, Manelic. No puedo, ¿ah? Venga, Reina, venga. Ya viste cómo, ahí. Haz lo mismo, haz lo mismo. Más de allí. Vamos, Gigi. Vamos, Gisela, prueba con las dos manos. Ahí va, vamos, evidente. Ahí. Prueba con las dos. Eso. A la cámara, a la cámara. Eso, mejor. Apúntale a la cámara. Va, Gigi. No tanto, no tanto. Lo vas a lograr, Manelic. Suavecito, chaval, suavecito. No te desesperes. Venga, Gisela. Respira, tranquila. No tanto. Ahí va. Tranquila, tranquila. Bien, Gisela, casi. Espérate. Muy cerca. Ahí va, a ver. Bien. ¡Eso! Eso, mi reina. Eso. Ahí va. Eso, mi reina. Eso, está ahí. Eso, venga. Ya le está saliendo. Ya le está saliendo, ya le está saliendo. Conséntrate. ¡Ya, Manelic! Ahí, ahí va. Eso, mi reina. Eso, Manelic. Eso, Manelic. Venga, Gisela. Venga, reina, tú puedes. Aguántamela. No me toques ahora. Dame la pelota. Dale. Justo cuando suba, eso. Hasta que estés bien segura, la avientas. Vamos, 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 vamos. Más bien, Gigi. Venga. Bien, Gigi. Vamos, vamos. Ven, bien, Manelic. Venga, Gisela. Venga. No, espérate hasta que no estés atalida. Apunto. Bien, Gigi. Eso, eso, venga, Gigi. Hay tiempo, hay tiempo. Hasta que no estés en el frente. Te quedan ocho minutos, tranquila. Dale, Gigi. Apunta a la cámara. Sí, Gigi. Eso, ahí, casi. Eso, venga, tú puedes, Gisela. Cuando estés llegando. Cuando estés llegando. Una, dos, tres. Ahí, Mero. Eso. Muy buen tiro. Bien, Gisela, bien. Vas bien, Gigi, vas bien. Si necesitan usar las dos manos, háganlo. Venga, Mero, bien. Vas bien, Gigi. Arriba esos abdominales. Venga, Rena, venga. Vas bien, Gigi. Agarra, agarra. No te rindas. No te rindas. Una, dos, tres. Ahí. No tanto. Eso, Mero, ahí estás. Venga, ahí estás. Es que tienes que aventarla hasta que estés segura. Y ahí, Gigi. Hasta que estés segura. Agárrala. Eso, Mero, Mero, eso. Eso, Mero, Gigi. Eso, Mero. Eso es lo que está, Mero. Ahí está, Mero. Tres, 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 Tres. Hasta que estés segura. Mero, Gigi. Ahí. Venga, Mero. Hasta que estés segura la viento. Bien, Gigi. Bien, Gigi. Bien, bien, bien. Tú puedes, tú puedes. Hasta que estés arriba. Ándale como te. Bien. Venga, 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 venga. Venga, venga. Venga, se ve el tiempo. Ahí. Mero, eso. Si te conviene agarrar el balón y aventarlo o esperarte tantito y luego aventarlo. Está bien, mami. Exacto. Respira, respira. Tranquila, tranquila. Hay tiempo, hay tiempo. Falta tiempo. Toma tu tiempo y apunta. Tienes tiempo, Mane, Lick. Tienes tiempo. Bien, bien. Bien, 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 bien. Eso, sí. Venga, Gisela. Eso, 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 eso. Ya la agarraste, ya la agarraste. Bien. Vamos, Mane. Bien, Mane, Lick. Venga, Gisela. Venga, Gisela. Cati, Cati. ¡Vamos, Mane, Lick! Literalmente. Venga, reina, venga. Tomate tu tiempo, tranquila. Coño. No, hasta que estés arriba. Ahí. Vas, vas. Venga, reina, venga, venga, venga. Venga, chicas. Venga, venga, habitantes. Venga, Mane, Lick. Venga, Gisela. Ahí. ¿Esa es? Eso. Casi. Ya sabes cómo, ya sabes cómo. Ya sabes cómo. Eso. Concéntrate, concéntrate. Pelotas, pelotas, pelotas. Pienso en la pelota y no hay el dolor. Oye, Tigo. Ahí. Pienso en la pelota y no hay el dolor. Eso, va muy bien. Bien, Gigi. Venga, Gigi. Ahí está. A la cámara, a la cámara. Tranquila, enfócate, enfócate, enfócate. Ahí. Enfócate, enfócate, enfócate. Eso, ahí va. ¿Quieres que te balanceen? Ahí. Venga, Gigi, venga, Gigi. Ya vamos a la mitad. Todavía tiene el tiempo. Venga, Mane, Lick. Venga, Gigi, demuestra. Venga, Gigi, demuestra. Venga, de esto depende su presupuesto semanal. Ahí, Gigi. Eso. Tranquila, Gigi, demuestra, demuestra. Es más técnica, menos fuerza, más técnica. Eso, así es. Más técnica. Así es, Gigi. Ya sabes cómo. Ya sabes qué. Ahí. Seguir. Concéntrate, concéntrate. Dale un poquito más arco. Dale, Pabli. Eso. Eso, reina, casi, casi. Eso. Venga, Gigi. Te están haciendo muy bien, muy bien. Respira, respira. Respiren las dos. Respiren, respiren. Eso, eso. Eso, reina. Esto es divertido, muchachos. Ahí, ahí. Women Power. Si puedes usar el... Enfócate, mami, enfócate. Ahí, Mero. Sí, balanceame. Ahí. Bien, Gigi. Mídelo bien, mídelo, mídelo, mídelo. Oh, shit. Venga, 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 reina, venga. Ay, ya me hagas palabras. ¿Sabes que si no me voy a ir de hocico? Gigi, tarda de usar el... Oigan, Pablo, no seas así. Ponle enfrente, en el centro del rack, los balones, por favor, Pablo. Eso, 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 eso. Ahí, Marek. No seas así. Venga, Marek, venga, venga, venga. Es que estoy ayudando con el güey. Eso, entró, ahí. Eso, Marek. Gigi, trata de usar el... ¡Marek, Marek, Marek! Ya sabes en dónde, ya sabes en dónde pegarle. Balanceame. Venga, venga, venga. Manalik, siéntete orgulloso del presupuesto que estás ganando para tus compañeros. Venga, 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 Marek. Igual que tú, Gisela, venga. Venga, Marek, venga. No te rindas. ¡Vamos, Gisela! Eso, bien. Tú puedes, Gisela, tú puedes. Eso, 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 eso. Venga, comayes. Lo van a lograr, lo van a lograr. Venga, Gisela. Venga, Marek. Venga, Marek. Vamos, Gigi. Venga. Eso. Venga, Marek, vas. ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien! ¡Eso, eso! ¡Bien, Gisela! ¡Bien, Gisela! ¡Bien, Gisela! ¡Bien, Gisela! Piénsala, piénsala, piénsala. ¡Vamos, Marek! ¡Ay! ¡Piénsale, flaca, piénsala! ¡Tómate tu tiempo, Gigi, para tirar! ¡Tomen su tiempo, respiren, respiren! ¡Lo van a lograr, lo van a lograr! ¡Eso! ¡Venga, Marek! ¡Ah, no falta nada! ¡Chama! ¡Venga, Marek! ¡Vas bien, Gigi! ¡Ahí, mero! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Vas bien, van bien! Por favor, Alicia, ábreles la red para que caigan más balones. ¡Venga, Marek! ¡Ahí! ¡Vamos, Marek! ¡Venga, venga! ¡Ay, enfócate! ¡Vamos, Gisela! ¡Ya sabes cómo, ya sabes cómo! ¡Eso, así! ¡No sabes cómo! ¡Venga! ¡Venga, no te rindas, Gigi! ¡No te rindas! ¡Venga, Marek, venga! ¡Venga, Gigi! ¡Por favor, pónganle los balones en Gisela en el centro! ¡Venga! Igual que a Manel y que en el centro, para que no tenga que hacer tantos movimientos. ¡Venga, Gigi! ¡Venga, Gigi, venga! ¡Venga, no te rindas! ¡No te rindas! ¡Eso! ¡Últimos dos minutos! ¡Últimos dos minutos! ¡Marek, Marek! ¡Várenk! ¡Tú puedes! ¡Várenk! ¡Várenk! ¡Eso, Gisela! ¡Venga, Gisela! ¡Várenk, Gisela! ¡Bravo! ¡Se palen! ¡Venga, sigan, sigan! ¡Venga, tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Eso! ¡Piénsala! ¡Vanelic! ¡Eso, Vanelic! ¡Ahí mero! ¡Felicidades a todos! ¡Piénsala! ¡Piénsala! ¡Felicidades a todos, que estás haciendo un increíble trabajo! ¡Muy buen esfuerzo a las dos! ¡Las felicito! ¡Piénsala! ¡Todavía hay tiempo! ¡Todavía hay tiempo! ¡Lo van a lograr! ¡Están a un minuto treinta y cinco segundos! ¡Hay tiempo, chicas! ¡Hay tiempo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Unas más! ¡Unas más! ¡Eso! ¡No te rindas, Gisela! ¡El último! ¡El último jalón! ¡El último jalón! ¡El último esfuerzo, Vanelic! ¡Bájale! ¡Ahí me está, eh! ¡Acérquenle los balones al centro, por favor! ¡Eso! ¡Venga, Vanelic! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Venga, Gisela! ¡Gisela! ¡Es tuya, es tuya! ¡Ahí va! ¡Esta es! ¡Esta es la buena! ¡Venga, Gisela! ¡Pensándola! ¡Tiro! ¡Venga, Vanelic! ¡Casi! ¡Piénsala, piénsala, piénsala! ¡Venga, Vanelic! ¡No te rindas, Gisela! ¡No te rindas! ¡Eso, Vanelic! ¡Eso, Vanelic! ¡Venga! ¡Eso! ¡Casi, Gisela! ¡¿Qué estás ahí?! ¡Eso ya! ¡Lamero! ¡50 segundos! ¡50 segundos! ¡Último esfuerzo! ¡Último esfuerzo! ¡Lo van a lograr! ¡Lo van a lograr! ¡Último esfuerzo! ¡Ahí va, en este! ¡Último esfuerzo! ¡Venga, venga! ¡Casi! ¡Aquí en este! ¡No te desesperes! ¡Concéntrate, venga! ¡Concéntrate! ¡No te rindas, no te rindas! ¡No te desesperes! ¡Venga, Gisela! ¡Venga, respira, respira! ¡Ahí va, Gisela! ¡Piénsala! ¡Eso, eso! ¡Pelota en las manos! ¡Eso! ¡Solo en el rack! ¡Pelota en el rack, no en las manos! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso, eso! ¡Chama, estás a nada! ¡Venga, venga! ¡Eso! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Uy, Uy, Uy! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Eso! ¡Vale! ¡Maneric, impresionante! ¡Felicidades a las dos! ¡Muchas felicidades! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Contra la chicharra, Maneric! ¡Felicidades! ¡Eso puede! ¡Hijo, eso! ¡The show! ¡Muy bien, muy bien! ¡Te digo! ¡Un, dos, tres! ¡Ay, no me puedo esperar! ¡En este segundo periodo, obtuvieron 36 dólares! ¡Muchas felicidades! ¡Bien! ¡Pégame! ¿Cómo dices? Para no bajar los pies, a mí. ¡Pégame! El total de la jornada de hoy es 96 dólares. ¡96 dólares! Estoy muy orgullosa de ustedes. ¡Márame! ¡Por favor, que no se les olvide Gisela ahí, por favor! ¡Nunca! ¡Ay! ¡Bien, Gisela! ¡Bajo, bajo, bajo, bajo! ¡Ahí está ya! ¡Ya! Les pido, por favor, que apenas puedan, se metan a la casa, cierren puerta y cortinas, por favor. ¡Arrote el verde! ¡Arrote el verde! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Que vamos a ir saliendo! ¡Dejen cinturones y balones afuera! ¡Entren, por favor, a la casa, cierren puerta y cortinas! ¡Vámonos! ¡Au! ¡Dejen cinturones afuera! ¡Sí, señora! ¡Acá! ¡Bájate! ¡Perdón! ¡Por favor, métanse a la casa, Kelvin! No sabía que tenía vertigo. Kelvin. Ya voy, jefe. Gracias. Gracias, Gisela y Pablo. Dejen cinturones afuera. ¡Bien, gracias! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Todos adentro de la casa, dejen cinturones y balones ahí, por favor. ¡Eh!